Los 4 mejores productos para lucir un cabello radiante, GHD Mini Hair Strike Tener en la lista. Compré la plancha GHD Gold por recomendación de mi peluquera, y no puedo estar más satisfecha con mi compra. Su tecnología DualSong cuida mi cabello a la perfección, dejándolo suave y brillante. Además, su rápido calentamiento me permite ahorrar tiempo en las mañanas y su diseño ergonómico facilita su uso. Sin duda, esta plancha de pelo profesional es una inversión que vale la pena en el cuidado diario de mi cabello. La recomiendo al 100%. La plancha para el pelo Remington S8590 ha sido el mejor aparato que he utilizado para obtener un cabello liso y sedoso. Esta plancha también cuenta con una función de temperatura regulable que evita el sobrecalentamiento del cabello y una pantalla digital fácil de usar. Además, el cable giratorio hace que el uso de la plancha sea aún más cómodo. Definitivamente recomendaría esta plancha a cualquiera que quiera tener un cabello suave y encantador. Me encanta la plancha de pelo mini de Stilox. Es perfecta para llevar en mi bolso cuando viajo, ya que ocupa muy poco espacio, y tiene un diseño elegante en color negro. A pesar de su pequeño tamaño, su placa de cerámica funciona muy bien al alisar mi cabello. Además, tiene un cable giratorio que evita enredos molestos mientras estoy arreglándome. Lo recomiendo ampliamente para cualquier persona que necesite una herramienta de calidad en cualquier lugar. He probado la plancha de pelo GHD Max y estoy muy impresionada. Las placas anchas son perfectas para mi cabello largo, grueso y rizado. Además, la tecnología Dual Zone asegura un calentamiento uniforme y constante que evita que mi cabello se dañe. La plancha es negra y se ve muy elegante, lo que me hace sentir como si estuviera en un salón de belleza profesional. La GHD Max es definitivamente una inversión que vale la pena para cualquier persona que quiera una plancha de pelo de calidad y duradera. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.